Yo me vengo a los 14, me quedo seis meses con la mamá de un compañero de equipo. Ella nos hacía comer, nos traía el entrenamiento y todo. Y a los seis meses ya me dan un casa club. Entonces ya me dio un casa club y pues ya. O sea, mis papás venían y me visitaban, pero nunca vivieron acá. ¿Es difícil el día a día en una casa club? Sí. ¿Sí? Sí. Sí, la verdad, en América ahorita ya hay una nueva casa club. Más bonita, todo, pero yo me acuerdo que sí era carente, la verdad. Carente. La casa club donde estábamos, literal, solo eran dos cuartos. En un cuarto dormíamos 18 chavos y en el otro 16. Eran litera, 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 litera. Adentro de cada cuarto, tres migitorios, tres baños, seis regaderas. Pero o sea, tú imagínate, el olor de cuando llegan todos de entrenar, más aparte de que tienes también los baños adentro. O sea, no, no, no. O sea, era muy, sí, la verdad, sí, era. Y luego el ambiente, la verdad, mucho pasa. Creo que hasta la fecha en casa club donde te roban las cosas. ¿En serio? ¿Sabes? O sea, entre ellos, entre los compañeros te roban las cosas, ¿sabes? Entonces yo digo, eso es lo que dices, no inventes, no puede ser, porque pues te roban o dinero o playeras o... Entonces ya tenías que tener todo tu local con un montón de candados. No manches. Y así, ¿sabes? Pero sí era complicado que no tenías nada de privacidad. A mí me pasaba mucho que muchas veces yo quería llorar porque extrañaba a mis papás o así. Y pues te da pena enfrente de todos, ¿no? Entonces buscaba irme a la cancha. Porque la casa club obviamente en Cuapa está dentro de Cuapa. Ah, ok. Entonces trataba como de irme ya a una cancha y ya estar solo. Pero no tenías privacidad, no tenías... Digo, pues gracias a Dios nunca nos faltó nada. Claro. Que teníamos comida, teníamos donde dormir y así, pero obviamente si había carencias. O que el domingo se iba al agua. Sí. O que ese tipo de cosas, ¿sabes? Y luego lidiar con tanto chavo, pues realmente son diferentes, ¿no? Claro, hay de todo. Hay de todo y pues sí es... Sí, gente que... O sea, por ejemplo, ahorita que tú hablas de que eres muy familiar y así, pues habrá gente que no, que ha crecido solo. A mí me pasa ahora, por ejemplo, que Máximo juega a mi hijo y lo veo... Él está muy acostumbrado porque creció ahí en España, de que se cae o tira a alguien y va y lo levanta. Y cómo estás, aunque sea el otro equipo. Y cuando llegamos aquí, o sea, Máximo llegaba así a quererlo agarrar y el otro le hacía así, o sea, cosas... Y yo le decía a Andrés, ¿pero por qué hace eso el otro? Y Andrés, Sandra, tiene que hacerse barrio, no sé qué me decía Andrés. Pero, o sea, me imagino que tú también, al ser un niño de familia, cuidado y así, de repente te encontrabas con todo tipo de gente, ¿no? Diferente, ¿no? Ni mejor ni peor, pero pues que han tenido a lo mejor una educación diferente. Y tú como niño chiquito. Sí, la verdad que sí, más porque en ese entonces, ahorita ya como que la Casa Club en América es para niños más chiquitos. Ok. Pero antes cuando yo llegué era hasta todavía para chavos de 20, 21 años, ¿no? Entonces... Todos regados, ¿estos son todos juntos? Sí, o sea, haz de cuenta, en un cuarto estaban como los de 17 a... como 18 a 21, en el otro cuarto como de 14 a 17. Y a veces, pues, sí nos agarraban de bajada a todos los chavos, ¿sabes? Claro. Sí nos agarraban de bajada, entonces, pues, cosas que sí tienes que ir pasando, que ahí es donde yo me atrevo a decir que sí es complicado. Claro. Sí, pues sí, son sacrificios que uno pasa, pero bueno, ahí estás, ahí estuviste. Muy bien. ¿Por qué hace a tu salida de América? ¿Te vas de ahí a Puebla? De ahí a Puebla. Ok. Sí, la verdad que se va Miguel, lo destituyen y llega Santiago Solari, español, y la verdad que con él no me empieza a ir muy bien. Me acuerdo que tuve un esguince de tobillo, siempre he sido de umbral del dolor alto, siempre que puedo, pues no paro, ¿sabes? Menos en ese entonces cuando tienes la oportunidad de jugar y tienes que jugarse o así, ¿no? Y tuve lesiones y él, yo creo que sí se lo empezó a tomar a mal, ¿no? Como que era muy llorón, no sé, o sea, como que, ay, no puedes aguantar eso y tal. Entonces, la verdad, yo empecé a sentirme incómodo, más allá tienes que aguantar, porque habrá veces que te toca aguantar con DTs que sean diferentes y eso estoy de acuerdo, cien por cien, ¿no? Sí, sí, sí. Las lesiones, ya sabía que con él no iba a tener, pues no era de su agrado, por así decirlo, sabes, obviamente también hay gustos de entrenadores y justo aunado a eso las lesiones, como que eso ya no me tomara tanto en cuenta. Siempre seguía entrenando, o sea, con el equipo y todo, solo que las lesiones me, no tuve muchas, literal, fue un esguince y creo un desgarre, pero ya obviamente uno también siente que, que era un cuerpo técnico fuerte, era un cuerpo técnico fuerte. Y, y bueno, sabes que yo, yo le dije ahí a mi representante, creo que tengo que buscar salida, ¿no? Ok. Me dice, bueno, y, y vimos varias opciones y me toca ir a Puebla, ¿no? A Puebla, donde en ese momento a Puebla le estaba yendo muy bien. Ajá. Y bueno, resulta que voy a Puebla, seis, o sea, iba por un año a préstamo. Sí. Y solo voy seis meses, pero en los seis meses no juego un minuto. O sea, iba para tener más regularidad, para jugar más, para, para todo y termino teniendo cero minutos. Yo creo que, futbolísticamente, ahí también pasé momentos muy complicados. Sí, sí, normal. Porque obviamente yo decía, ya salí de América, ya me fui a Puebla. Si no juego aquí en Puebla, vas para abajo, ¿sabes? O sea, vas para abajo y pues obviamente es tu carrera, es de lo que vas a vivir, es de, a ver, la verdad, gracias a Dios mis papás siempre me han apoyado mucho. Nunca me faltó nada, vivimos muy bien. Pero sé que para mí no, no es como que me van a mantener siempre. Claro. Yo tenía que buscar que me fuera bien y salir adelante. Entonces, cuando me voy a Puebla y no me toca jugar, y ahí fue por gusto de Larcamón. Ah, ¿sí? Larcamón, sí, Larcamón, porque pues sí me sacaba banca y todo, pero ahí no me lesioné. Yo me sentía en muy buen nivel, pero lo que pasa es que la directiva que me lleva, cuando llego, se terminan yendo a San Luis, toda la directiva. Ah, uy, ese sí es un problema. Entonces, es algo complicado. Sí. No juego nada. Yo literalmente acoco que le marqué a mi papá y lloraba y lloraba, y a mi papá le decía es que no entiendo por qué no juego, me siento bien, estoy totalmente bien, me saca banca, pero nunca me mete, y de aquí no juego, ¿para dónde voy a ir, no? Claro. Entonces, empezaron a venir momentos muy complicados, y a los seis meses, como la directiva que me llevó a Puebla se fue a San Luis, pues me dijeron, ¿sabes qué? Vente para acá. Y ya me voy a San Luis. ¿Pero te había comprado Puebla? No, préstamo. Préstamo. Todo esto a préstamo. Ok. Todo esto a préstamo, y ya me dice, bueno, vente a San Luis. Me voy a San Luis yo feliz, porque pues a ver. Sí, tu familia cerquita, ¿no? Voy a tener a mi familia súper cerquita, tengo muchos familiares en San Luis. Y bueno, me voy a San Luis, y la verdad, ahí en ese año sí tengo, la verdad, bastante regularidad. Justo ahí me toca André Yardín, me toca en San Luis, y pues sí tuve bastante regularidad, y estuve un año ahí, igual a préstamo. Ok. Un año ahí a préstamo, y bueno, así fue más o menos. Y cuál fue tu impresión cuando conociste a Yardín? Él llegó cuando tú ya estabas. Sí, cuando yo ya estaba. Y cuando llega, o dicen que él va a ser el entrenador, ¿cuál fue tu impresión? La verdad, buena, porque siempre he dicho como que los brasileños tienen como la sangre muy ligera, ¿no? O sea, la verdad, a ver, con todo respeto, a veces te tocan detes argentinos, que son más pesados, ¿no? Y los brasileños, la verdad, a mí nunca me ha tocado, siempre los brasileños que me han tocado como que súper buena onda. Y la André es muy, es muy buena persona, ¿sabes? O sea, es un DT que sabe muchísimo, pero que es, junto con su cuerpo técnico, son muy buenas personas. ¡Gracias!